¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. ¡Vamos! Absolutamente ideal para jugar al fútbol. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés, pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco. Y es interesante. Las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas, pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. ¡Fuelga el pase! La pelota salió y es saque lateral. La pelota salió y es saque lateral. ¡Se han puesto por delante a las primeras de cambio! Esteban Hernández ¡Balón para arriba! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Qué buen control! ¡Despeja como puede! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Estaba en fuera de juego! ¡Balón largo del portero! ¡Balón templado! ¡Fuera del juego! ¡Pues sí, otra vez! ¡El portero saca en largo! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Portó la jugada individual, pero sin éxito! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! Esteban han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego lo que les da una ventaja de 1-0 La recibe ¡Optan por retrasar esa pelota! Esteban de lado a lado juega hacia la otra banda Hace lo posible por alejar el peligro ¡Parece que sale de esa! ¡Un corte providencial! ¡Un despeje providencial! ¡Consigue sacar ese balón! ¡La cuelga! ¡La cuelga! Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros pero yo creo que también hay que facilitar a los centrocampistas Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque ¡Un solo gol de diferencia entre ambos equipos! ¡Y la pelota rueda de nuevo! ¡En esta segunda mitad! ¡Un 1-0! ¡Un 1-0 no inspira mucha confianza! ¡Cierto! Así que me andaría con los pies de plomo ¡Mejor empezar como si fuera ¡Un despeje providencial! ¡El guardameta la manda lejos! ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro Esa era una jugada peligrosa pero ahí estaba él para apagar el incendio ¡La pone a la banda! ¡Recuperan la pelota! ¡Habrá saque de banda! ¡Pasó la línea! ¡Sí! ¡Eso es falta! ¡Sí! ¡La retrasa al portero! ¡Estaba a ojo a Vizor! ¡Va a tener que hacer los disparos! ¡Ha sido un gran regate! Estaba dispuesta a redondear su carrerón con un tanto pero no ha podido ser ¡Y se viene un cambio de jugadores! ¡Hernández! ¡Bolaños! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡No hay busca! ¡El remate! ¡Demasiado lejos! Es que no han encontrado la forma de frenarlo Ha avanzado por el centro pero le ha faltado la misma convicción para finalizar la jugada Parece que tenemos un nuevo cambio Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina así que cámbio No ha podido meter ese balón entre la defensa La verdad es que no le he pegado con mucha precisión ¡Vuelven a recuperar la pelota! ¡Unos instantes más! ¡Y habrá acabado el sufrimiento! Cambia el juego a un compañero desmarcado Se están quedando sin tiempo ya tienen que mover mejor la pelota ¡Mover mejor la pelota! Pues entramos en el descuento del descuento Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡La delantera debería invitar una ronda a su defensa! ¡Qué espectáculo de partido! A ver, no ha sido una victoria muy delgada ni muy clara pero es que uno no puede pretender que siempre sea así Esto no son matemáticas